¿Qué piensas de la mujer el día de hoy? Con muchas mujeres, pero también con muchos hombres, ¿cómo ha sido a lo largo de su carrera y de su vida el significado de ser mujer ahora? Pues ser mujer significa para mí la maravillosa posibilidad de dar vida. Y no nada más de dar vida física a otro ser humano, sino esa posibilidad de generar en otros la fuerza, el gusto, el entusiasmo por vivir. Esto lo puede dar un hombre también, sin embargo, el haber estado en contacto con la vida, el haber estado embarazada y tener tres hijos y ahora dos nietos, casi tres, me hacen estar en contacto directo con ese surgimiento que es como un milagro. Entonces, ser mujer significa, además, compartir con el hombre la construcción de un mundo, de un mundo mejor para todos. Y a la par, de una manera igualitaria, digamos, sintiéndonos iguales a ellos, no inferiores ni superiores. Por ahí he escuchado que celebrar el Día Internacional de la Mujer implicaría celebrar el Día Internacional de la Mujer y creo que tienen razón. Tan importante el rol femenino como el rol masculino. El rol femenino significa, tradicionalmente, dádiva, entrega, absoluta. Me parece que no hay que llegar a tanto, pero sí creo que el hecho de la maternidad, el hecho de ser posible ser madres de dar vida, la naturaleza nos dota de una fuerza, de una vitalidad, pues necesaria para esta labor. Y esto se transmite no sobre los hijos, sino yo lo he vivido, pues en toda mi vida, ¿no? Como tú mencionas, pues sí, soy hija, soy esposa, soy madre, soy abuela y soy profesora. Y creo que soy mujer a la par de todo esto y con mis características distintivas del ser masculino, creo que colaboro, creo que me complemento. Y veo, como veo a otras mujeres, me encanta ver a mis jóvenes compañeras luchando, creciendo, esforzándose, ahora que hay más posibilidades. Creo que a mi generación nos costó un poquito de más trabajo. Y me entusiasma verlas valientes, inteligentes, preparadas, y dando, pues, la batalla ante los problemas, repito, del brazo de la mujer, ni atrás de la mujer. Universidad de Guadalajara, sistema de universidad virtual.